En su último informe como presidente, en 1928 mi bisabuelo dijo que el juicio histórico es necesariamente duro e injusto porque se olvidan o ignoran las circunstancias del momento. 80 años después me pregunto si es posible hacer un juicio justo del pasado, pero me doy cuenta que no soy yo la que juzga, ni mi abuela, sino el tiempo mismo. Gracias. 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 Gracias.